Y soy un bandido chiquita, Manuel Méndez, el león Soy un bandido, soy un bandido porque vengo decidido A enamorarte desafiando hacia el destino Voy a robarte el corazón con el filo Voy a cortar lo que te une ese mendigo Que lo único que sabe darte aquí es castigo Yo te deseo, eso me hace ser bandido Yo por las calles sé tu amor, soy un bandido Soy un bandido, dame tu amor Soy un bandido, da el corazón Entrega todo que tu destino es estar conmigo Soy un bandido, dame tu amor Soy un bandido, da el corazón Dame tu cuerpo y tus caricias Dame tus besos y tus delicias Y como lo sientes En Norteño, María Chivanda, compadre Y Puro León, Estudio Records, compadre Manuel Méndez, el león Y Puro León, Estudio Records, compadre Y Puro León, Estudio Records, compadre Y Puro León, Estudio Records, compadre Soy un bandido, soy un bandido porque vengo decidido A enamorarte desafiando hacia el destino Voy a robarte el corazón con el filo Voy a cortar lo que te une ese mendigo Que lo único que sabe darte a ti es castigo Yo te deseo, eso me hace ser bandido Yo por las calles sé tu amor Soy un bandido Soy un bandido, dame tu amor Soy un bandido, da el corazón Entrega todo, que tu destino es estar conmigo Soy un bandido, dame tu amor Soy un bandido, da el corazón Dame tu cuerpo y tus caricias Dame tus besos y tus delicias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!